Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Ya que allá he pasado los mejores años de mi vida Decir es toda tristeza pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver pero no es el tiempo aún Bien sabido aún que no es fácil ser amigo de la ruina Ay, dejo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Ya donde soy, quedo una pesita Y ando trabajando de jarra bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y al pasar los días Me aborderé Ay, ya donde soy Si Dios me presta vida Y ya donde soy Todo se extraña Amigos sinceros Que tienen palabra Y también dejo al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar Con besos tus lágrimas ¡Gracias! 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 Come vio no seas Temazos que nos faltan en ningún lado Y menos aquí viejo Menos ahí salí trillito Y que toda la raza que le gusta zapatearle machismo y compa simone ¡Se llame Fábio Donábito mi compa! Así es, cállese cállese mi raza ¡Tenemos que zapatear! ¡José! ¡Golito! ¡Se llame Fábio Donábito mi compa! ¡Se llame Fábio Donábito no encerró! ¡Aseh! Que al ser el resto, Colombia, a lo amanteamelo, no libera Que al ser el centro, Colombia, a lo amanteamelo Al poner que lo haga go zumindest ¡Fábio Donábito! De esta tercera a pasada La verdad, como no hay que todo el vestido Arregándose el fe y na' medio La señas del famedonado El moro del Brasil Y que suelten a todas las responsabilidades Y nos vamos hasta la noche ¡Suscríbete, paisano! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, paisano! 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 Andale pues compa, seguimos avanzando claro que si con más temazos aquí en Salitrillo compare, tenemos pendientes el temazo del pájaro azul para la raza de la hierbabuena. En Salitrillo compare, seguimos avanzando claro que si con más temazos aquí en Salitrillo compare, tenemos pendientes el temazo del pájaro azul para la raza de la hierbabuena. En Salitrillo compare, seguimos avanzando claro que si con más temazos aquí en Salitrillo compare, tenemos pendientes el temazo del pájaro azul para la raza de la hierbabuena. Los señores, los que orgullan la moneda, 25 mil millones, no se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. No se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. No se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. No se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. No se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. No se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. No se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. y y y y ¡Esto es para ti! ¡Papá, no voy a caer! ¡Aplausos con mucho gusto y el machete! ¡Esta es la que se va a hacer! ¡Esta es la que se va a hacer! ¡Échale, compañero! Un vacío entre tú y yo Entiendo nunca fuiste de amor Cuántas mentiras tuve que inventar Para dejarme de aves de ti Siento la pena que se ha llevado A su llamo a que no se dé la paz Quise quererte engañándome Repite cuando se me gusta No, no me pidas que vuelva contigo Una vez, otra vez, otra vez No, no me pidas que quiero intentar Una vez, otra vez, otra vez ¿Qué? Me pude que cambie Me pude que me pude sufrir El amor es el perfil Yo no sé, yo no mire Me pude de a morir Y no lo puedes hacer Tu vacío entre tú y yo Entiendo lo que ofreste mi amor Cuantas mentiras me que invitar Para dejarme de una vez de ti No me pides que vuelva el hielo Una vez, otra vez, otra vez No me pides que lo intente Una vez, otra vez, otra vez No me pides que te dueles por venir Te amores de coste Yo no sé yo vivir Me duele hasta morir Y no lo puedes hacer Sé cómo duele comprender Poder sufrir Mi amor es algo así Yo lo sé dormir Me duele hasta morir Y no lo puedes hacer Y yo sé cómo duele Cuando se llaman Cuando se llaman Aquí no se debe Y eso Y eso ¡Sabor! 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 Esa verdad es el ritmo, ¿me entiendes? Y envío a la gente brinda con magia Por favor, para ti Esa verdad es el ritmo, ¿me entiendes? Y hay alguien que te quiere más que su vida Esa es verdad que quieras, la daré por ti Pero tú ni siquiera a él lo miras Pero tú ni siquiera que lo miraras Para ti Y arriba salitrío, ¿me entiendes? Y aquí va salitrío, ¿me entiendes? Y aquí va salitrío, ¿me entiendes? De darte un beso Y aquí va salitrío, ¿me entiendes? 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 Y aquí va salitrío Y aquí va salitrío, ¿me entiendes? Están encargando, ¿me entiendes? Del Rony Vago Tenemos muchos temas pendientes, si compártan por ahí Y ahorita le vamos a dar salitrío de uno por uno Aguantanos tantito, porque la verdad Nos está dejando un reto en la noche, mi compa ¡Suscríbete! 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 que yo te verás, sé que tendrás que llorar. Y nada que me hiciste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Ven sin ti quiero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras no diré, no tengo trono ni reina, y nadie te lo pretenda, de los cien por ciento en tres. Y un negrito de los borrachos, mi raza. Un empiezo de la del camino, que soy yo, que mi destino, que me quieras rodar y rodar. Y en ese sentido saliera, y no hay que pegar el dinero, pero hay que saber llegar. Ven sin ti quiero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras no diré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero el cien por ciento en tres. E странrole… ¡Hacen de buenas asadas! Sigan bailando, sigan en los ámbitos desde la saber. Solo. 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 El caso fue de quitar, compadre. Así que me afectan al centro de la pista gozaron, de disfrutar, para que se las aldeemos de baanta 21, compadre. Baila, 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 así toda la noche chiquita, toda la raza bailadora, vamos a bailar a disfrutarlo Baila, baila, así toda la noche baila que quiero mirar Si un amor se ha ido por otro camino, ese amor quiero olvidar Porque bailando las penas van pasando, siguiendo el ritmo yo te haré olvidar Deja pasar el tiempo y te volverás a enamorar Te ayudo yo regalo mi corazón, así lo durmando se me ve el dolor Con manos de la mano me encontrarás, bailando yo me quiero enamorar Baila, 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 así toda la noche baila que quiero mirar Si un amor se ha ido por otro camino, ese amor quiero olvidar Porque bailando las penas van pasando, siguiendo el ritmo yo te haré olvidar Deja pasar el tiempo y te volverás a enamorar Cuando yo regalo mi corazón, así lo durmando se me ve el dolor Con manos de la mano me encontrarás, bailando yo me quiero enamorar Deja pasar el tiempo y te volverás a enamorar Deja pasar el tiempo y te volverás a enamorar Vamos una vez, vamos a dar cita Yres un dehydro Por ahí hoy mi propio que son tu hermanos Por ahí hoy mi propio que se ha guitarro que si no lo grita Brasil el segundo lado lo que es el estado y si se quiere la cabeza no está y yo no había jugado a Jim Rojo que está estorbando que ya habíamos anunciado que no lo han quitado creadores de un estilo propio que a su público agrada la nueva generación y que nos está posicionando como una de las mejores bandas del estado la nueva generación la nueva generación a banda Los Chuyos se van fuera al poco con orgullo el nombre de Juan Juan Nueva Generación la nueva generación la banda Los Chuyos la banda Los Chuyos la banda Los Chuyos Nueva generación Andalos La nueva generación Andalos Signos Son tus ojos dos estrellas que anulan tu rostro Llevo tan solo mirarlo, me vuelvo loco Eres el canto de belleza con tu cuerpo hermoso Ver tu pelo radiante me siento dichoso Son tus pupilas un rayo con chisco divina Que le dan a tu mirada una buena felina Eres la niña que mira, que da la dulzura Al conocerte se acaba mi temida aventura Con tus ojos que me hacen soñar a tu lado a la vida del mar Tu mirada que me hace cantar que te quiero amar Con tus ojos que me hacen amar y decirte toda la verdad Que por ti se me va a suspirar esta realidad Eres la junio Eres la junio Con tus ojos que me hacen soñar a tu lado a la brilla del mar Tu mirada que me hace cantar que te quiero amar Con tus ojos que me hacen hablar y decirte toda la verdad Que por ti se me va a suspirar esta realidad Que en la roca de los piedres Que tu ya lo conoces Los chocles En la roca de los piedres Los chocles Seré el canto Pero una mano de la llave Para una roca Así es comparte Haciendo el grande Mi raza bonita aquí es en mi trío Comparte Cierto otro temazo Temazo y jinetes jinetes en el cielo Cielo de jirentes Jirentes en el cielo Ahora cuando las hacemos Comentemos a la serie de las flores De los que estaban encantando Ahora cuando hacemos Todas las razas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando las razas sale el frío Se te abraza, fíjate La raza se te va a poner ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Simplemente! ¡Lunciona! ¡Lunciona! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sabor! 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 En mi cama yo repito, que he venido de su enemigo Y traigo mis bolachitos, y con ella no hay consejos La cabeza de las portanas, la vecina de las flores No hay cielo que se me vine, y cuando que se me atore La cabeza de las portanas, la vecina de las flores La cabeza de las portanas, la vecina de las flores Y arriba salen el brillo para el rey La cabeza de las portanas, la vecina de las portanas, la vecina Con ella, tu irmuela, yo lastimí reprimido Y juro que no hay que dejarla Aunque tenga caliente Que me levanta a cantar En el barrio de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver, a ver Que bonito, ándale comarito, complaciendo con mucho gusto Ándale Luis Ahorita complacemos con ese tema comarito Vamos a complacer con este temazo del viejo Paulino Que nos estaban encargando Andale, pero vamos a andar complaciendo con este temazo ¡Eli, Burriquete! ¡Eli, Burriquete! ¡Eli, Burriquete! Y en el barato del cerro Pero no sé imaginarla Que queremos ser estero Que los que te dais No crean al puro peor Lleva una emboscada a la oreja del camino Sin muchos regazos, también un trago de vino Van a saber explotarnos, ¿Quién es el viejo pabrino? ¡Y arriba la lanza de ese vitrillo, ¡como! 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 Cinco, cuatro, tres, locura Siempre juega la bronco abrino El rey es como el angular Ánimo, bendigente, así que no se te invita para todos ustedes Claro que sí, continuamos con más y más música Y arriba nos acabamos, viejo Y vámonos hasta Nápoles, California ¡Gracias! ¡Gracias! Así es viejo, que le sigan como leces, que la vida no saben los padres pero los potes Fuentes de la Grecia viejo, y directamente a los brazos de los ángeles, para todos ustedes Y el tripín Y también, el último en el que nos derrotamos hasta el Barça El gobierno está asomado de todo, que es un buen asmato El 8, Willy El 4, Willy Mi comporte no sonrisa y el rey ¡Los votos! ¡Ese es mi voto, Rize! ¡Y el ángel de la grasa! ¡Ese es mi voto, Rize! ¡Ese es mi voto, Rize! ¡Abraza, abraza, abraza! ¡Gracias! ¡Abraza, abraza, hasta abajo! ¡Abraza, hasta abajo! ¡Gracias! ¡Suscrés! ¡Abraza, abraz! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es normal. Saludos a la brasa de Salud Trillo. A la raza de hierrojuega. A la raza de hierrojuega. A la raza de la esperanza. A la raza de la esperanza de refugio. A la familia Lela. Saludos con muchísimo gusto mi compa. ¡Eh! 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 Se llama Rambo. ¡Qué es el grito de las señoritas de la noche! ¡Qué es el grito de las señoritas de la noche! ¡Eh! 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 ¡Sue un grito! ¡Se sidewalk! ¡Selife! ¡ MAYBE! ¡Wink QUESTIONAInC – ¿CH Meghan warn eat Mario. ¡Se 이게 la soren순 mi vida. ¡Eh! 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 La neve. No, 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 no Se llama la danza de la chiva Que te va a pegar toda la raza Con las manos arriba Que no levanta la mano No hay ningún baño esta noche Y le chilla bien caché en la red Y aparte la banda chiva No levanta la mano De acá, las manos Arriba, las manos Arriba, por un poquito Arriba, las mujeres Ay, chiva Gracias, gracias por la invitación Muy contento de estar con la banca De esta bonita fiesta Solo, 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 yo, solo Y ven, ven Junión Y la danza de los padres Y el duro que sí, papá Para la raza Para la raza, para la raza Todo, papá Y la van a ser 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 Y eso Y el duro Y el zona Y esa van a ser Y esa mano se arriba Esas manos se arriba Venga, venga Venga, me raza con las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba A los zapatos la chefre Cerveza 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 Y siquiera lo entiendan ni siquiera ¿Me les gusta mucho más? Te lo beso con la raza, ya me despuyo ya no Chulada, 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 compa Esa es mi chuta, en la tierra Y es que viste una goza de los padres para mí Con la fuerza que nunca Y un unión Esa es mi franta azul Báilele mi compa, báilele, báilele Esa es mi liche Anderio, mi primera quedamos complaciendo con ese temazo que nos estaban solicitando Ya quedamos a mano con eso Y llame de nadero, compadrito, claro que sí Para la raza de la alfanería que nos está acompañando, mi compa Y ya quedamos Arranca Y ya quedamos Y ya quedamos Y ya quedamos Y ya quedamos Que rechulan las fiestas de mi rancho Con sus sinas, mariachis y canciones Y esos carros que traen sombrero anchos Que no la vida Si se lleva la sana y pagadera Pa' enseñarle a hacer una bambada Pa' enseñarle a hacer una bambada Que rechulan las fiestas de mi rancho Ay, querida, sus hembras y su sol Mi inconsciente es que guardo el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón Mi inconsciente es que guardo el amor Mira la vida, tuyo es mi corazón Mi inconsciente es que guardo el amor Mi inconsciente es que guardo el amor Música Ahora es cuando Lujobes odores para darse un buen quehó Música Y esta quehóa que viene del potrero y 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